La Izquierda Diario lanzó su programa de televisión online, conducido por Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Además, publica una edición impresa semanal y renueva su sitio digital. Las mejores herramientas para la cobertura de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Laizquierdadiario.com es parte de una red internacional de periódicos en cinco idiomas de América Latina, Estados Unidos y Europa. Laizquierdadiario.com, el primer diario digital de la izquierda.